Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Invemanía. Esta semana sin duda ha sido una de las semanas más alcistas que yo he visto en el mercado cripto. Es por eso que en este video he decidido analizar tres de las monedas que realmente nos describen esa radiografía hype que estamos viviendo por estos días. Así que en este video vamos a analizar las altas probabilidades que tiene el Bitcoin de llegar a los 50 mil dólares, Ethereum a los 2.500 dólares y Uniswap a los 50 dólares para marzo de este año. Comencemos. Antes de comenzar quiero hacer un anuncio muy especial. OKEX es una plataforma de intercambio cripto muy segura con la que aquí hemos estado trabajando en anteriores videos e incluso pueden encontrar un tutorial mío para los que están interesados obviamente en aprender un poco de cómo navegar esta plataforma. Es realmente muy fácil. OKEX está haciendo una promoción durante todo el mes de febrero para la comunidad de Invemanía que acceda y se registre a través del enlace que vas a encontrar en la descripción de este video. Entonces es muy sencillo. Van, Se registran y empiezan a hacer trading y de esta manera siguen todos estos pasos para los que quieran acceder al bono de 200 dólares para utilizarlo obviamente en trades. Pero si no quieren pues pueden digamos sencillamente seleccionar cuáles se interesa y de esta manera acceder a ciertos bonos. Les doy un ejemplo si depositan mínimo 100 dólares van a tener un digamos un bono de 20 dólares que obviamente les va a servir para todas las tarifas que implica hacer trading. Entonces realmente es muy sencillo, muy práctico. Sencillamente registrándose repito el enlace que hay de Invemanía durante todo el mes de febrero van a poder acceder a esta gran promoción. Bien, vamos a comenzar con el Bitcoin. El Bitcoin ha tenido una semana excepcional, ha tenido un crecimiento aproximadamente en su nivel más alto de un 20 por ciento y en estos momentos más o menos se ubica en un 17 por ciento. Pero aquí la noticia más importante es que el Bitcoin esta semana rompió esa tendencia bajista que llevaba. Recordemos que luego de haber llegado a ese nivel máximo de los 40 mil dólares aproximadamente el 8 de enero comenzó a tener corrección. Empezó a tener digamos niveles inferiores cada vez más profundo dibujando esta línea de tendencia bajista. Esta semana rompió con mucha fuerza diría yo esta tendencia bajista que llevaba porque vemos pues que tienen unas mechas muy fuertes que está mostrando efectivamente ese poderío de mercado que está teniendo. Yo diría también sumado a todo lo que pasó en la bolsa de Nueva York con todo este tema del Wall Street Bets. Porque pues mucho de ese mercado se está trasladando a las criptomonedas buscando sistemas descentralizados porque claramente pues estos sistemas centralizados monopolistas pues están generando muchas restricciones en sobre todo en los inversionistas minoritarios. Entonces se está haciendo mucho ese traslado que efectivamente se está viendo y es realmente algo que se está viendo incluso en el volumen de mercado. Hemos visto como por ejemplo el volumen de mercado el Bitcoin ha estado creciendo mucho más con relación a lo que estuvimos viendo por ejemplo en diciembre. Entonces en la medida que está aumentando mucho más este volumen claramente esta tendencia que ya está con mucha fuerza puede ir rompiendo niveles de resistencia. Por ejemplo este anterior que tuvimos acá el 14 de enero que es de los 40 mil dólares pues obviamente es muy muy es cuestión de días que lo pueda romper y ya después de ahí pues sería muy fácil romper ese nivel récord histórico que hemos tenido en los 40 mil dólares. Y lo digo también porque es que sencillamente digamos acá estamos sabiendo lo que pasa en las plataformas de intercambio pero todo ese mercado que se está moviendo en el mercado digamos OTC por fuera de las plataformas de intercambio con todo ese dinero institucional que está entrando pues en algún punto se va a ver reflejado en la valoración del Bitcoin. Y es que hemos visto también esta semana como MicroStrategy estuvo anunciando compras masivas de Bitcoin ya cada vez está incrementando su participación en su portafolio ya es de un 36% con relación a todo su capital. También vimos como Grayscale este fondo que hay de Bitcoin hizo una digamos aumentó su participación ya está en un 95% entonces claramente estamos viendo como todos estos dinero institucional todas estas corporaciones están haciendo muchas compras que nosotros realmente no estamos viendo registradas en las plataformas de intercambio pero que en algún punto si se va a ver en ese influjo de dinero entrando en este mercado y el punto de los 50 mil dólares es porque si seguimos digamos este arco de crecimiento en el índice de liquidez del mercado del Bitcoin que aquí pues en anteriores videos yo les he repasado pues prácticamente estamos llegando a ese techo de los 50 mil dólares que sería efectivamente si continúa teniendo como la está teniendo esta tendencia alcista entonces es muy fácil que efectivamente llegue acá a este punto más o menos de los 50 mil dólares y acá posteriormente podría tener un descanso una corrección para ya luego obviamente seguir mayores niveles es obviamente la digamos basado en el comportamiento histórico que ha tenido el Bitcoin y pues que claramente nos ha estado mostrando estos picos pero que obviamente luego de tener un descanso pues va a tener digamos mayores niveles de ascenso y lo digo por lo siguiente porque es muy claro que efectivamente cuando llegue a los 50 mil dólares o a este nivel máximo no sé exactamente sea 50 mil sea 48 mil 55 mil va a tener necesariamente un descanso como lo hemos visto en anteriores momentos cuando el Bitcoin efectivamente se traslada mucho de ese capital luego a Ethereum o luego a otros otras altcoins y ahí es cuando ya luego van a tener mayor niveles de participación otras criptomonedas gracias a lo que pasa con el Bitcoin entonces es digamos el análisis que yo estoy haciendo porque es que una vez rompa efectivamente esos acá digamos ese punto de los 42 mil dólares pues para el Bitcoin crecer un 19% que es ese target que les comento acá de los 50 mil dólares pues hemos visto como el Bitcoin ha crecido un 20% en cuestión de días entonces un 19% entonces es muy práctico que efectivamente pueda suceder que digamos pueden hacer ustedes para efectivamente poder estar como aprovechando o potencializar mucho más sus inversiones o sus niveles de entrada acá con el Bitcoin como lo hemos visto en anteriores videos que este pues se los recomiendo que es cómo entrar fácil y seguro una estrategia muy sencilla en un mercado alcista pues es básicamente poner las velas en cuatro horas poner una EMA de 200 y más o menos cuando llegue a estos niveles de acá cuando llegue a estos niveles en donde efectivamente toca la EMA acá en este punto puede ser un buen nivel de entrada aquí pues más o menos diría que unos 34 mil 33 mil dólares o incluso acá pues yo he estado dibujando esta tendencia alcista también que lleva entonces prácticamente si tiene digamos un mayor nivel de profundidad en la caída sobrepasando esta EMA de 200 pues prácticamente por acá en estos niveles de 31 mil 32 mil también puede ser un buen nivel de rebote en el que efectivamente el Bitcoin pues ya podría agarrar mucho más fuerza para seguir en aumento en caso obviamente de que tenga este nivel de profundización porque en algún punto va a tener que respirar un poco el mercado dado pues obviamente el nivel de crecimiento que ha tenido durante todos estos días es obviamente un comportamiento normal no solamente el Bitcoin de cualquier mercado de subidas y bajadas muy bien Ethereum también ha tenido una semana excepcional rompió su nivel récord de los 1400 dólares y con mucha fuerza como se ve con esta vela de una semana está perfilado a niveles superiores porque creo que puede llegar a los 2500 dólares el Bitcoin cuando efectivamente rompió ese nivel récord de los 20 mil dólares y comenzó ese rally alcista que lo ubicó más o menos en los 42 mil dólares tuvo un crecimiento de un 118 por ciento si hacemos exactamente lo mismo digamos desde el punto de rompimiento de tendencia récord de Ethereum en los 1400 dólares y más o menos entonces un crecimiento de un 118 por ciento acá estaríamos hablando aproximadamente unos 3 mil 100 dólares yo soy mucho más conservador y diría que más o menos por ejemplo podría tener un crecimiento acá de un 80 por ciento es decir unos 2500 dólares y es que si vemos efectivamente en velas de un día pues claramente Ethereum está teniendo cada vez más digamos un flujo de dinero entrando comparativamente como por ejemplo lo que tuvimos en octubre y es que esto se debe a que pues todos estos proyectos DeFi están obviamente instalados y se mueven en la red descentralizada de Ethereum que necesita Ether entonces cada vez más vemos cómo está entrando mucho más dinero en todos estos proyectos con todo ese crecimiento exponencial que está teniendo DeFi y pues claramente eso se traduce también en mucho más movimiento de Ether en las tarifas entonces cada vez más se necesita gas y se está moviendo todo este Ether en todas estas en todas estas transacciones que se realizan en todos estos proyectos DeFi incluso hemos estado viendo cómo también se está aumentando mucho más el Ether en sí digamos o la capitalización en Ether de todos estos proyectos DeFi llegamos en un punto altísimo en septiembre del año pasado tuvimos digamos esta caída y el precio de Ethereum creció rompió su nivel récord y todavía ni siquiera hemos estado como llegando a ese nivel récord anterior que tuvimos el año pasado entonces todavía le falta mucho margen de crecimiento a esta capitalización de mercado que se puede traducir en mayores niveles de valoración en Ethereum en los próximos días incluso si lo comparamos con Ethereum perdón Ethereum con relación al Bitcoin pues todavía le falta mucho margen de crecimiento es decir acá todavía ni siquiera todavía tiene todo ese terreno de crecimiento luego de haber roto este nivel de resistencia acá más o menos en los 36.582 Atochis y pues es obvio que al menos digamos luego de romper acá este nivel todavía le falta este nivel acá de resistencia y obviamente llegar a su nivel récord acá entonces esto digamos esta valoración acá pues obviamente se va a traducir en mayores niveles de valoración con relación al dólar entonces le falta mucho margen que se va a estar obviamente registrando como les digo con todo este movimiento DeFi que estamos teniendo y también obviamente con lo que se viene y ese hype que va a generar ya cuando se dé ese lanzamiento oficial de lo que es conocido como Ethereum 2.0 todas estas mejoras en las capas que va a tener esta red descentralizada muy bien y Uniswap que es uno de esos proyectos que por estos días está teniendo un hype enorme pues ya rompió su nivel de resistencia histórico anterior en los 8 dólares y con mucha fuerza como lo puedes ver ya se está ubicando más o menos en los 21 dólares y pues obviamente va a seguir en este ascenso impresionante en la medida en que cada vez más pues entre más personas interesadas en su plataforma de intercambio descentralizada es que más allá digamos de este aspecto técnico de lo que puede crecer realmente desde los fundamentales este es un proyecto para tener en tu radar y es que Uniswap es una para tal vez los que no saben es una plataforma de intercambio descentralizada con un gran volumen de liquidez entonces prácticamente es como si fuera un Binance como si fuera un Market Maker de Forex en donde con mucha liquidez en el mercado pero de forma descentralizada cualquier persona puede digamos hacer crear a través de swaps de contratos inteligentes cualquier tipo digamos de pares y empezar a hacer trading empezar a hacer mercados con esa liquidez que precisamente le permite entonces otro aspecto también muy importante es que contrario a lo que ha pasado con otras plataformas de intercambio Uniswap no ha tenido ningún fallo técnico no se ha caído entonces eso obviamente le da mucha confianza para que todas estas personas todos estos usuarios inversionistas que están acá pues tengan esa tranquilidad que no va a pasar nada en un momento en el que estén tal vez haciendo algún tipo de trading tiene una liquidez impresionante está a este punto más o menos en los 4 mil millones de dólares y esto obviamente le imprime pues esa garantía esa confianza para cualquier usuario empezar a hacer este tipo de movimientos swap y pues como ves su volumen es también impresionante Uniswap es la número uno en las plataformas de intercambio descentralizada como puedes ver acá pero es el top 4 dentro de todos los proyectos DeFi entonces obviamente su capitalización de mercado es impresionante y es obviamente muy atractivo verlo desde los fundamentales pero qué está pasando entonces con esta moneda por estos días como les digo pues rompió ya ese nivel histórico y hacia dónde puede ir o qué tanto más puede crecer bueno si vemos obviamente también haciendo este comparativo con Uniswap y el Bitcoin pues todavía le falta margen digamos de crecimiento para efectivamente llegar a ese nivel de resistencia histórico que ha tenido con relación al Bitcoin todavía le falta espacio de crecimiento que claramente lo va a romper en estos días y este digamos crecimiento se va a traducir obviamente en un mayor nivel de valoración ahora por qué creo que Uniswap puede llegar a los 50 dólares bueno porque es que todavía está en una fase muy temprana a pesar de este rompimiento de tendencia hemos visto como por ejemplo Ethereum si lo comparamos cuando rompió acá en esta fase muy temprana en velas de una semana digamos aquí estaríamos con Uniswap cuando rompe acá y pues obviamente tuvo todo este margen de crecimiento entonces si comparamos esta estructura de mercado muy temprana cuando arrancó Ethereum y lo comparamos en velas de una semana como ves es muy parecida a esta estructura es decir rompe acá y todavía le falta mucho margen de crecimiento ahora otro punto también muy importante es que como estamos en una fase muy temprana pues todavía hay mucho trading minorista mucho inversionista minoritario que no está familiarizado con estos proyectos DeFi y que está interesado en esas plataformas de intercambio descentralizada entonces claramente va a querer acceder a la que es número uno y esto le va a imprimir mayor liquidez a la plataforma Uniswap y por tanto con todos estos fees que están obviamente pagándose constantemente por todas las transacciones eso le va a imprimir mayor valoración y adicionalmente a ese trading minorista que va a haber pues también con todo esto que ha pasado de Wall Street que mucho trader digamos de acciones de este tipo de mercados está volcándose mirando las criptomonedas pues va a querer efectivamente buscar en su naturaleza una plataforma descentralizada para hacer su trading como lo es Uniswap entonces imagínese ese influjo de dinero adicional no solamente de los que ya hacen criptomonedas sino de los que están entrando apenas y esto pues solamente va a potencializar mucho más ese crecimiento entonces claro uno ve digamos una un comportamiento de mercado de este tipo y dice no pues ya me lo perdí me perdí el digamos el viaje y pues ya lo que viene es una caída pero si lo comparamos digamos con fases tempranas de otros mercados pues la verdad es que Uniswap todavía apenas está arrancando y pues es importante que lo estés analizando yo no estoy diciendo que entren ya 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 porque la verdad es que si por ejemplo analizamos DeFi pues obviamente es exponencial el crecimiento que está teniendo y en algún punto va a tener que tener un respiro es decir va a tener una corrección y esto obviamente también lo va a sufrir Uniswap pero pues como les digo está teniendo un crecimiento con relación a el Bitcoin también y todavía no ha llegado a su nivel de resistencia por tanto esto también se va a traducir en mayores niveles de ascenso acá y lo que yo les recomendaría es también empezar a mirar estos movimientos que está teniendo Uniswap ya mucho más aquí ya como es mucho más errático y exponencial el crecimiento yo lo pondría como en velas de 30 minutos con una EMA de 200 y ver digamos como ves acá prácticamente en estos en estas caídas prácticamente ir entrando porque claramente nos están mostrando que son escenarios muy muy atractivos de entrada para ir incrementando posición de forma segura pero claramente este es un proyecto que hay que verlo en el largo plazo porque después de esos 50 dólares pues todavía podría crecer mucho más es que si estamos viendo solo solo este punto digamos Chainlink que es el proyecto DeFi con mayor nivel de capitalización del mercado de unos 10 mil millones de dólares aproximadamente y Uniswap con unos 6 mil millones de dólares pues imagínense o sea en la medida en que va creciendo Chainlink cuando ya llega a esos 10 mil que tiene Chainlink pues obviamente va a hacer que todo eso se valore y se refleje en el precio de Uniswap así que pues quería mostrarles más o menos la radiografía de lo que yo estoy viendo tanto en Bitcoin Ethereum como Uniswap como esos 3 mercados que nos están mostrando hacia dónde vamos para este año porque claramente pues están mostrando ese hype y ese crecimiento que van a tener las criptomonedas en general durante todo el 2021 pero repito vamos a tener en algún momento por ejemplo cuando lleguemos a los 50 mil dólares en Bitcoin o cuando lleguemos a los 2 mil 500 o 3 mil dólares en Ethereum o con Uniswap por ejemplo los 50 dólares algún tipo de corrección de respiro de fase de acumulación para obviamente posteriores crecimientos así que es muy importante y clave que vean en qué puntos de entrada y no sencillamente botarse ahí y entrar porque pues parece que va a llegar a los 50 dólares es mucho mejor potencializar tu inversión en la medida en que digamos ubicas mejor tu nivel de entrada muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber cómo están viendo Bitcoin, Ethereum y Uniswap para marzo de este año creen que no sé que creen que puede caer o creen que puede tener incrementos pero no a estos niveles que hemos estado hablando y por qué ahí voy a estar pues obviamente muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania no se olviden también del enlace de OKEX para todos los traders que estén interesados en ganarse este bono de 200 dólares muchísimas gracias por la atención y nos vemos en el próximo vídeo chao chau un saludo Gracias por ver el video.